Chicos, estamos aquí de vuelta nuevamente en otro vídeo más de GTA V Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándome otro día más En el que bueno, pues chicos, voy a cumplir algo que vosotros habéis decidido que ocurra Y es de que bueno, ya sabéis que tuneé este coche, el Dinkasugoi, que lo tuneamos el otro día Que de hecho, si no lo habéis visto aún el vídeo, lo tenéis en el canal Y bueno, os dije que si llegaba ese vídeo a 5000 me gustas, os tunearía nuevamente el Dinkasugoi Pero a lo bestias, en plan, con todas, todas, todas las piezas así tochísimas que hay Dije que lo iba a poner y la verdad es que lo habéis cumplido Y bastante bien porque tiene el vídeo más de 6000 me gustas, cosa que me flipa bastante Y quería agradeceros muchísimo, así que muchas, muchas, muchas gracias Y dicho esto, chicos, vamos a tunear el nuevo Sugoi Vamos a tunearlo pero a full power, ¿vale? O sea, le vamos a poner todas las piezas más tochas que habían, en plan hiper megacantoso a más no poder Así que vamos a ver qué sale de este coche Y aparte de ello también me gustaría, como siempre, agradeceros que también dejéis muchos me gustos en este vídeo Y recordaros una cosa muy importante y es que hoy, cuando estéis viendo este vídeo Seguramente esté en directo porque voy a empezar una nueva serie Que habéis decidido vosotros en los directos de Facebook Ya sabéis que hacemos todos los días directos Incluso de GTA también, jugando con suscriptores Lo digo por si no lo sabéis Pues eso, que entréis, me sigáis y activéis las notificaciones Pero hoy vamos a hacer directo de una nueva serie que habéis querido vosotros que haga con mi novia, con Cristina Así que ya sabéis, os espero a todos en el directo Tenéis el link de mi canal de Facebook abajo en la descripción Así que bueno, dicho esto, también deciros de que he subido una fotito a Instagram Y ya de paso, si os queréis comprar algún juego, tenéis el link de Instagram en la descripción Así que ya, con esto, vamos, me spameo a muerte tú Así que vale, vamos a tunear el coche a full power Lo primero de todo, vamos a darle blindaje al 100% Frenos de carreras Parachoques, vale, los más bestias Este, pum, ¿sabes? O sea, ya sabéis que hay muchas opciones Que de hecho yo dije que no me terminaba de gustar mucho la idea de esto Pero vosotros lo habéis decidido Así que yo creo que lo vamos a poner incluso con carbono Más que con el color principal Que es más bestia incluso, ¿sabes? Difusor aerodinámico de carbono Pum, toma bestialidad Vale, siguiente Difusor, vamos a ver El más bestia que haya trasero sería el difusor aerodinámico o este Yo diría que este es el más bestia, sinceramente Porque entre estos, no Sinceramente, el más animal es este El difusor aerodinámico de carbono también Toma bestialidad Oye, a ver, a mí no me gustaba, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, igual hasta acaba estando guapo No sé, a mí no me gustan los deflectores estos así Que sobresalgan tanto como aquí Sobre todo este de adelante Es que es muy bestia, tío Se han pasado un poco para mi gusto Pero bueno, oye Yo voy a tunearlo bestia Como me habéis dicho vosotros Así que ya sabéis que vosotros cumplís Y yo cumplo también Así que bueno, también deciros Ya que estamos, que si este vídeo Vamos a poner un reto De si llega otra vez a 5.000 me gustas Vuelvo a traer los tuneos de arena war Que dije que seguramente mañana tendréis Así que vamos a ver si sois capaces De hacer de que este vídeo Llega a 5.000 me gustas En menos de 24 horas Y que os suscribáis, claro está Al canal Así que bueno, vamos a ver A ver, continuamos El motor ya está puesto, ¿vale? Nivel Q4 Los escapes Los más bestias podrían... Bueno, aquí los escapes realmente Podría dar un poco igual Pero bueno, así como un poco bestia Este de 4 ¿Qué os parece? El múltiple circular Que son como 4 escapes O le ponemos este también Que son 4 también Bueno, lo más caro Lo más caro Le vamos a poner este Sí que es verdad que en los paragolpes No hemos puesto el más caro de todo Bueno, aquí sí Pero en el frontal Ah, bueno, sí En ambos casos hemos puesto el más caro Ah, no, 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 no ¿Cuánto vale este? Bueno, son 200 menos Pero bueno El caso es que vamos a ver Las piezas más bestias Así que vale Ya tenemos eso Tenemos los escapes También Ahí está Perfecto Vale, continuamos Calandra Vamos a ver qué calandras Vamos a poner Vamos a poner la más bestia Que podría ser Bueno, aquí en las calandras La verdad es que Bueno, es un poco en función de gustos Pero yo creo que le vamos a poner Creo que no vamos a poner esta La calandra superior GT ¿Vale? Sí, le vamos a poner la GT Ahí está, perfecto Vamos a ver qué más Capó El más bestia De carbono No de carbono Por una sencilla razón Es porque no va a quedar muy bien Pero lo mismo Pero sin carbono ¿Vale? El de alto rendimiento de carbono Claxon Vamos a ponerle Pues Liberty City Como siempre Ya sabéis que siempre lo utilizo Vamos a ver qué más se puede poner Los neones Bueno, las luces Aún no sé de qué color Así que de momento Nada Los neones sí Eso sí Cubiertas aún nada Retrovisores Pues de marco de carbono Con color secundario Perfectos Matrícula Nada La pintura Vamos a poner un color secundario Para diferenciar un poco el coche Lo voy a poner en verde lima ¿Vale? Así Para diferenciar ¿Vale? Como veis ya de inicio Se ve que esto se queda pintado Así que bueno Oye Vale Continuamos Techo Le vamos a poner el techo Toma deportiva y antenas de rally O este ¿Vale? Tenemos toma GT y antenas de rally Yo creo que le vamos a poner el toma GT Que lo veo un poquito No es el más caro ¿Vale? Pero sí que es verdad que es un poquito más llamativo Y más cantoso Más sobrecargado el coche Faldones Pues lógicamente los más tochos Van a ser evidentemente los de aquí De rally de carbono O de rally normal Pero le vamos a poner los de rally de carbono Yo creo Aunque no No sé cuál poner La verdad que en este se ve la raya esta verde En todo el contorno Uy perdón Aquí o así Ah vale Son estos dos Jaque mate Pues los de carbono Vale A Lerón El más bestia No hay que calentarse la cabeza El más bestia Os lo dije Vamos a hacer El coche más bestia de GTA V Así que Toma Lerónaco Uy perdón Toma Lerónaco Eso sí Que de hecho De este a este Hay una diferencia A ver hermosa Vale Tenemos el alerón puesto La suspensión de carreras Tenemos la transmisión de carreras Tenemos el turbo tuneado azul Las ruedas Las ruedas Podríamos poner unas ruedas Bueno Ahora las elegimos Vale Ahora las elegimos No sé qué más me faltan Las ventanillas también De color limusina Perfecto Vale Pues entonces vámonos Con las ruedas Tipo de ruedas De lujo Pues no le quedan nada mal Las chitas Carbon R La verdad Así y tal No le quedan mal No le quedan nada mal De hecho mira Se las voy a poner Ni me pienso calentado Y como veis Tuneo express Pim pa pum Y bueno A ver Pim pa pum Entre comillas Porque ahora veremos los colores A ver lo que tardan Por eso Pero bueno Color de las llantas Ni puñetera idea Lo único que sé Es que esta es la típica Que hace el arito este Que me encanta Neumáticos Diseño Personalizados Los neumáticos Antibalas El humo Aún no lo sé Porque no sabemos De que color va a ser Y vámonos Con el tema De las cubiertas Le vamos a poner cubiertas Le podríamos poner Esta cubierta Muy bestia Le podríamos poner Esta más kawaii Le podríamos poner Esta que no queda Nada mal La jackal racing No me disgusta Aparte con el azul Ahí no se ve mal Del todo Sinceramente Luego estaría esta De Aye papi Aye papi Oye papi Aye papi Wey A ver luego tenemos esta Esta es más normalita Esta es la que tengo En el coche Primero que os tuné Así que A ver esta es muy bestia Pero no se llegan A apreciar tanto Los detalles Así que yo creo Que me voy a ir A esta Que no me ha disgustado Fíjate tú por donde Que no me ha disgustado Del todo Le vamos a poner esa cubierta Y vamos a ver Pinturas Colores principales Y aquí es donde Empezamos a obrar La magia Podría ser un negro mate Que no le quedaría Nada mal Nada despreciable Nada despreciable Pero vamos a ir viendo En colores metalizados A ver Tenemos así Vale Vale Ok Vamos viendo un poco Todos los colores Mira así Tampoco estaría Bueno Bueno Así en rojo Demasiado sobrecargado De rojo En rosa Escucha Parece una tontería Pero no queda mal A ver Quiero hacer una prueba ¿Vale? Dadme un momento Que quiero hacer una breve prueba Y la breve prueba Sería ver Cambiar estas piezas Por ejemplo Ponerlas en negro mate Ojo En negro mate Como quedaría el coche También las podríamos poner En un blanco ¿Vale? Vamos a buscarnos un blanco O algún otro color Vamos a ver A ver que otro color Le podría quedar bien Con todos estos toques Rosa del coche ¿Sabes? No sé Me debo gallo Me ha salido Del coche Parezco el gallo Claudio A ver Vamos a ver En blanco Es que no me termina De motivar mucho Ahí en blanco Como queda esto La verdad Pero en negro La verdad que me ha gustado muchísimo En negro mate Estaba brutalísimo Estaba brutal 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 También se podría poner En un azul ultra Pero bueno También sería dependiendo Un poco que color Fuéramos a elegir Porque con el rosa La verdad es que no No cuaja mucho En un amarillo A ver Vamos a ver un amarillo Un amarillo y carreras Tampoco le quedaría mal Porque mira Le hace juego un poco A las rayas de ahí Del coche Con esto Oye pues Parece una tontería Pero no le queda mal No le queda mal O sea La cosa sería O negro O amarillo Negro Que es más discreto O amarillo ¿Sabes? Pero en amarillo Queda más cantoso ¿Sabes? No sé Vamos a ver un poco más De colores principales A ver que otros colores Podríamos poner A este vehículo A ver si podríamos conseguir Algo bonito Mira en amarillo Es demasiado amarillo Para mi gusto ¿Vale? O sea es como muy ¿Sabes? Es demasiado amarillo En estos colores Bueno En verde lima Queda horrible En azules A ver Había visto antes El azul ultra Pero no creo Que le vaya a quedar Muy bien Queda demasiado Cantoso Pero ojo Tampoco queda mal Es que no queda mal Tío No queda mal La verdad Que no queda mal O sea Mirad en rosa Vale En rosa Es como muy chicloso Pero no me ha disgustado En el azul ultra No me ha disgustado Nada Además Es como Muy colorido Muy alegre Demasiado chillón O sea es muy chillón Pero yo creo Que lo voy a poner así ¿Sabes? En plan Como algo Un toque diferente Un toque diferente Y si encima Lo podemos tunear Eh Nacarar Pero de blanco Para que le demos ahí Ya sabéis Nuestro Toque de la casa Que ese es el toque De la casa de brillo Ahí está Para que brille bien Perfecto Yo creo que puede estar Muy épico En oro Pues hombre En oro Color oro No se aprecian mucho Los detalles Así que yo creo Que se va a quedar así Sí Me ha gustado Me ha gustado Podría ponerse en negro También esto Y mire Y no quedan mal Ojo Que no quedan mal O sea de hecho incluso Me pueden llegar a gustar Hasta más en negro Porque quedan más discretos Pero ya que lo estamos Haciendo todo cantoso Pues lo hacemos cantoso Y listo Y ya está Se va a quedar así El color de la tapicería Pues hombre Ya que el coche Es bastante Poco discreto Pues lo podríamos poner O con un azul ultra O le podríamos poner Un amarillo incluso Al interior Amarillo Pum ¿Cómo lo verías? A ver Oye pues Ojo eh Ojo Que no hemos dicho Ninguna tontería No hemos dicho Ninguna tontería Vale Vamos a ver un poco más A ver la otra opción Que era el azul ultra Que es el mismo Que tenemos en el coche Eh No El amarillo rompe Ahí más Me gusta más el amarillo Emblema de la cruz Tengo que alcanzar nivel 10 Que bien Ja que mate Vale Techo ya está todo puesto Nos falta Eh Las ruedas Vale Vamos con las ruedas Eh Ruedas Neumático Diseño no Mejora Eh Espérate Diseño de neumático ¿Dónde estaba? Color de las llantas Aquí Vale Color de las llantas Yo creo le voy a dar el toque amarillo El toque amarillito Que queda ahí Fresco Le queda fresco Fresquísimo Como una gamba De la bahía A ver A ver que otros colores Le pueden quedar bien No En el azul fluorescente No lo veo Y en el En los azules No En amarillo Se va a quedar en amarillo Ah si Sin más Y el humo del neumático Eh Humo del neumático Lo vamos a poner Yo creo que amarillo A ver Por adelante me gusta Por atrás Este color salmón No me termina de motivar mucho La verdad Pero bueno Oye Coche cantoso ¿No queréis un coche cantoso? Pues toma coche cantoso Igual esto os gusta más que el que he tuneado de inicio Me tos a ver Yo que sé tío Yo que sé Al final A ver No me está disgustando la verdad Pero bueno Yo es que hago tuneos más sencillos Más Más elegantes a veces ¿Sabes? Hoy estoy haciéndolo un poco A llamar la atención A más no poder A ver Nos faltan las pinturas ¿Vale? Las luces Perdón Eh Faros Le podemos poner unas luces azules Si Le podríamos poner azules ¿Sabes? Para que le hagáis jugo al coche O las podríamos poner amarillas Totalmente amarillas Pues No sé Incluso hasta se pueden ponerle rosas Porque fíjate El coche Tiene una mezcla de colores Que hasta le podría meter Las luces rojas Pero claro Viendo un poco el morro del coche Eh Yo me decantaría O por una lluvia dorada Lluvia dorada La lluvia dorada Es un poco Raro el color Eh Incluso hasta el nombre O una lluvia dorada O en azules Un azul eléctrico O azules Pues un azul eléctrico yo creo Para que le dé el toque Porque en rojas Suelo usar muchas veces Las rojas Y le da ese aspecto agresivo Pero no Oye En serio Que me llama mucho la atención Ponerlo en lluvia dorada Mira En lluvia dorada Ya está Lluvia dorada Y me faltan los neones Los colores de los neones Que los vamos a poner Yo creo El color de la crew Podríamos ponerlos en rosa chillón Los podríamos poner también en amarillo También Como el coche está siendo bastante amarillo Pues también O incluso en azul Que de hecho en azul Hasta me está gustando hasta más Y yo creo que ya tenemos coche Chicos Tenemos coche Tenemos coche Vamos a salir a la arena Y vamos a ver nuestro épico coche A ver como está Pero la verdad que tiene buena pinta Buena pinta No sé que opináis Quiero que me digáis vosotros En los comentarios Que os parece Vale Quiero que me digáis Objetivo cumplido Modifica un coche En tu taller de arena Pero si ya he modificado varios O sea No sé como lo veis El coche Pero a mí no me disgusta Sinceramente Sinceramente Es como muy Muy cantoso Muy llamativo Está demasiado llamativo Sinceramente Lo único que no me gusta La parte de atrás Es lo único que no me gusta Porque Del camuflaje este O sea la cubierta esta Bueno Pero el color salmones Es que no le pega Ni con cola Pero oye Queríais coche cantoso Yo os he traído Un coche cantoso Directito Directito Y fresquito Para vosotros Como me lo habíais pedido Así que chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Espero que Lo apoyéis muchísimo Que le deis muchos me gustas Y sobre todo También lo que os he comentado antes Y es de que recordéis De que vamos a hacer Un directito Muy 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 fresco Ahora mismo Seguramente cuando estéis viendo el vídeo Si lo habéis visto Hacia poco Que ella ha publicado el vídeo Pues eso Recordad que estamos ahora mismo en directo Serie nueva Con mi novia La cual espero apoyéis muchísimo Porque si veo que tiene mucho apoyo Pues oye Me gustaría muchísimo veros por allí Que nos apoyéis Que le ponemos ilusión A algunas cosillas Y pues eso Nos gustaría Nos gustaría veros por ahí Así que sin más chicos Yo me despido Esperando que os haya gustado Like favorito Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Recordad El reto de los 5000 me gustas En menos de 24 horas Así que os suscribáis todos al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy muy grande Y adiós Chao chao